Por suerte Nacho marcó los goles, está dando su nivel, estamos empezando a conocer a poco y me parece que hoy tuvimos un juego en segundo tiempo. En los últimos 10 partidos perdimos solamente con Bronco, pero necesitábamos un triunfo y me parece que el triunfo... El empate del otro día fue un buen envión y estos 3 puntos terminando jugando como jugamos por ahí con un bolsito más podríamos haber terminado y nos sirve a nosotros, para creerle en nosotros, creer en este grupo y que tenemos un buen plan de hoy.